Libros sin tiempo Núria Gómez Videla y Luis María Cuence Hola, muy buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libros sin Tiempo en el que nos tomamos una hora para hablar de libros siendo las 12 y 6 del mediodía en la Ciudad de Buenos Aires le doy la bienvenida a mi amigo Luis María Cuence Hola Luis. Hola Núria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Recordanos nuestras vías de comunicación en el programa de hoy Núria, nos pueden escribir por WhatsApp al 1155771192 y nos pueden escuchar por la web de Radio Cultura o a la página de Z y G Producciones Muy bien, nos pueden escribir en el Instagram Ah, también De Libros sin Tiempo Arroba Libros sin Tiempo Va con dos S, todo juntito Muy bien, bueno, ¿cómo estamos esta semana? Bien, esta semana estamos de fiesta porque todavía está durando la Feria del Libro lo que hablábamos en el pase Sí, junto con Diego y con Eduardo La verdad que se hace difícil hablar de otra cosa que no sea la Feria del Libro pero tenemos un programa para intentarnos salirnos un poco sin menospreciar todo lo que hay porque tenemos una cantidad de escritores, de charlas, de conferencias que han llegado a la ciudad Sí, es difícil hablar de eso cuando tenés un premio Nobel todavía en la ciudad, ¿no? Pero me parece que vale la pena destacar que entregó el rey el premio Cervantes Sí, que lo entregaron la semana, no, la semana pasada Sí, fue hace unos días atrás Es un premio que se da desde 1976 te diría que es el más importante de la lengua española aunque no es el que da más plata ¿Por qué? ¿Cuánto da? Y te da 125.000 euros ¿Cuánto entregan? Porque todos los premios Entregan, no te dan Entregan, tal cual Si te dieran sería mucho más beneficioso Son un departamentito Un departamentito, bueno Pero acá en Buenos Aires o en Madrid En algún lado para algo te debe alcanzar tampoco es tan poca plata Bueno, ¿y quién lo recibió este premio? Lo recibió Cristina Peri Rossi La autora de La nave de los locos Y este premio, vos sabés que siempre se da a propuesta de los miembros de la Academia Española Se hace una ceremonia Van al rey, va a la reina Se da un discurso Como Peri Rossi Que es una escritora Muy formal, muy ceremoniosa Súper formal, olvidate Van con unos bantos togados, ¿viste? Vestidos No sé, con unas tradiciones un poco ajenas a nosotros Sí, acá no ocurre eso No Pero como Peri Rossi Es una persona mayor Tiene como 80 años No pudo ir a recibir el premio ¿Y sabés que lo recibió? Sí, sé Ah, sabés Bueno, contalo Cecilia Roth Cecilia Roth Sí, porque leí que gracias a Dios Lo recibió ella Porque pudo leer el discurso de Peri Rossi De una manera más actuada Sí Sí, viste que los escritores a veces no son buenos lectores ¿Qué opinas? No Incluso estuve escuchando unas poesías de Peri Rossi Y no te voy a decir que declama Bárbara Con Borges también pasa lo mismo Viste que las conferencias tienen ese ritmo monótono Medio cancino Peri Rossi es la tercera uruguaya que recibe O el tercer ciudadano uruguayo que recibe el premio Antes lo recibió Ida Vitale Y antes que Ida Vitale Juan Carlos Onetti Juan Carlos, sí, leí Ah, ¿vos leíste? Yo no leí nada de ninguno de los dos Sí, muy reconocido Vos sabés que Cristina Peri Rossi Es coleccionista de barcos y de estampillas Por una parte colecciona estampillas Que heredó de un amigo Se muere un amigo Entonces le deja sus álbumes de estampillas Y ella siguió coleccionando Bien, qué leal, qué lealtad da el amigo Viste, y se especializa en eso Sobre todo en barcos, en veleros Viste que los filateristas Los filateristas son los que coleccionan estampillas Sí Organizan sus colecciones en general por temas Y Cristina Peri Rossi dice Cuando no tienen un tema lo inventan Dice, por ejemplo, el café El café, desde el grano hasta la taza de café Y eso hizo ella Eso hizo ella un poco también Remitiéndose a lo que fue su infancia Y al puerto de Montevideo Estaba mirando una entrevista Que le hacían a ella en internet Y entonces dice Que junto con esa colección de estampillas Tiene una colección de barquitos y de veleros En su biblioteca Es muy lindo Tiene una sala donde está la biblioteca Un sillón No se olvida de la playa Porque vive No se olvida Ella no se olvida de la playa Dice que siempre tiene que volver Que no puede vivir lejos de la costa Mira Sí, siempre está cerca de la costa Ella se exilió Viste Y vive en Barcelona Sí Vive en Barcelona Pero bueno La entrevista decía que además Parece que hay una leyenda brasileña Que dice que los que tienen barcos a la casa Tienen mala fortuna Ay Luis Y entonces el premio No sé, tan mal no le fue Le va a ayudar un poco Sí, mala fortuna no creo Le va a ayudar a llegar a fin de mes Está el discurso de Cecilia Roth Colgado para los oyentes que les interese profundizar Venimos hablando de mucho discurso El de Sacomano la semana pasada Ahora el de Cristina Peri Rossi Te digo que estamos produciendo un montón de contenido Alrededor de la Feria del Libro No, no para ¿Y qué dice Cristina? Bueno, habló de muchas cosas frente al rey Primero habló de la relación entre Uruguay y Europa Ella de alguna manera presentó No sé, nuestras tierras americanas como un lugar de paz Y Europa como la tierra de la guerra Señaló que las guerras derivan de las ansias de poder Y de la ambición económica Ella tiene un discurso muy feminista Muy militante a favor de los derechos homosexuales Entonces eso lo señaló también como actitudes típicamente masculinas Y citó una frase de Paul Valéry que dice La guerra es una masacre de personas que no se conocen En beneficio de personas que se conocen pero que no se masacran Me pareció muy irónico también Y a continuación También mencionó su filiación Su vocación Su filiación, digamos, de familia Habló de la madre Habló del tío Habló del padre Citó, citó estos escritores, ¿no? Obras Citó el diario de Ana Frank El diario de Ana Frank La madre de Máximo Gorky Y Don Quijote de la Mancha, por supuesto Bueno, Luis, o sea, lo escuchaste todo al discurso Sí, se puede consultar en Internet La madre de Máximo Gorky La madre de Máximo Gorky El diario 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 de Máximo Gorky Estás escuchando Libros sin tiempo Nuria, estamos escuchando A la cantante francesa Janie La delicadeza de las palabras Y la poesía del corazón Ella tiene 26 años Es una cantante urbana de voz muy cristalina Que hechizó la lista de éxitos franceses Con el lanzamiento de Petit Blanc Su primer disco, ¿no? Bueno, confesiones con el corazón en la mano Precisión en las palabras Ella anda sin maquillar Y empuja suavemente Bueno, Luis, seguimos con nuestro programa Y tenemos a alguien especial Desde un lugar especial Que va a hablar con nosotros Hoy en Libros sin tiempo Ella se llama Silvia García Es socióloga, editora, creadora Y curadora Desde hace un año Es jefa de redacción De la revista española Cultura inquieta Donde encontrás de todo, Luis La estuve ojeando Ojeando, mirando por la web Y encontrás arte, fotografía Cine De todo, todo lo que es cultura Hoy en España Y vamos a preguntarle De qué otros lugares del mundo más Y se suma a la mesa de Libros sin tiempo Hola Silvia, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy contenta y súper agradecida De estar con vosotros Estaba escuchando Y la verdad que maravilla ¿Qué tal estáis vosotros? Muy bien Silvia ¿Cómo te va? Sí, estábamos hablando Del premio Cervantes Y de... Bueno, nada Que se lo han dado La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi ¿No? Reseñando un poco Lo que fue su discurso Hay una parte del discurso Que me pareció bastante central Que es la... El momento en el cual Ella se remite al Quijote Porque habla sobre La novela esta De Grisóstomo y Marcela Que está la primera parte Del Quijote Y que de alguna manera Interrumpe Ese momento La narración del Quijote ¿No? Con un relato pasteuril Con algo que no es propio Del momento En el que escribió Cervantes Y que además Tiene como protagonista Una mujer Entonces Peri Rossi Hace un raconto Del feminismo A partir del personaje De Marcela ¿No? Eso me pareció Nada Original Sí No sé si vos tuviste Oportunidad de Escucharlo O de O de Me imagino que en España Habrá sido más cercano El premio Cervantes Que aquí en Buenos Aires ¿No? Sí Lo que Lo que es curioso Que pasa con Peri Rossi ¿No? Que Al ser una persona Una mujer tan relevante Con tanta Con tanto peso Literario y humano Es verdad que Que quizás No sea tan conocida ¿No? Por todo Por todo lo de Lo que ocurre con la literatura Como en otro ámbito de la vida Y creo que Que es el momento De acercar Al No sé A todo el mundo Su literatura Su obra Yo creo que aparte De su literatura Sobre todo En la La sombra De lo que ella Lo que ella inspira ¿No? Como bien comentaba Es activista política Decía Una frase Súper bonita Que ella ha luchado Toda su vida Por vivir Fuera del armario Me parece Toda una declaración De intenciones Entonces Creo que Que era Que ya era hora Que se reconociera Más su figura Que creo que Aunque es muy conocida Y sobre todo Para vosotros Aun viviendo en España Hace muchísimos años Todavía Debería ser Más Más reivindicada Su Su persona Ella tuvo Una relación Personal No sé si amorosa También Con Julio Cortázar ¿No? Y escribió un libro Que se llama Cortázar y Cris Mientras ella vivía En Barcelona Cortázar Le escribió Una carta Para decirle Que su librero Española en Francia Le había mandado Un ejemplar Del libro El libro De mis primos Y Cortázar Le devolvió Un párrafo Que tengo acá Y que voy a leer Porque me parece Que no tiene desperdicio Me gusta eso Le dice El libro me buscó A mí Cristina Fijate vos Que yo estaba Escribiendo entonces Una novela Que se iba a llamar El libro de Manuel Y voy Y me topo con el tuyo Y esa noche Cuando me lo puse a leer Porque empecé a leer A la noche Entre el humo De la pipa Y un disco De Ray Charles Que sonaba como los dioses Me di cuenta De que mi libro Era uno de tus primos Le dice Simpático Que maravilla Si la verdad Que esa relación Bueno Todo el mundo Conoce la orientación sexual ¿No? Si Ella Se declaraba Lesbiana Homosexual Pero me encanta Esta relación amorosa Que yo creo Que fue una relación De amor Fuera de los preceptos Establecidos De relación Erótica Con relaciones Sexuales Decían ellos Que su relación Era Como era Como decían exactamente Erótica Intelectualmente Intelectualmente Esa definición Esa definición Es muy buena Es muy buena Y sobre todo Y sobre todo Compartían Un hilo Una palanca emocional Fundamental Que es el humor Que ellos Tenían un humor Muy 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 suyo Muy de ellos Que eso pasa en las parejas Cuando llevan muchos años Viviendo con alguien O con tu mejor amiga Tu mejor amigo Que tenéis el mismo humor Entonces Esta Esta visión del amor Y de su relación Me parece Súper bonita Y súper apasionante Y que ha trascendido A la muerte de él De hecho O sea que Bastante Esto en que año fue Silvia En que año Inicia la relación De ellos Vos te acordás Más o menos Porque Cortázar Tuvo varias parejas ¿No? Primero su mujer La de toda la vida De la cual se divorcia Pero que termina cuidándolo Que es Aurora Bernardes Ella es la hermana De un poeta Bastante conocido Por nosotros Que es Francisco Luis Bernardes Y después tiene Por lo menos Dos parejas más Que yo sepa Sí Yo creo que Que ellos Se conocen en el exilio En Barcelona Y entre París y Barcelona Y cuando no estaban En una ciudad O en otra Sí que mantenían Una relación A través de cartas Y Por lo que Tengo entendido Eran los Yo creo que fueron Los últimos años De julio O sea que Que sería Pues yo creo que En sus diez últimos años Pudo Pudo labrarse Esta amistad Ahí en España Se lee mucho También a Cortázar Sí muchísimo Sí muchísimo O sea Cortázar Es un referente Desde la escuela El instituto La universidad Sí Es súper Amado Respetado Y Muy icónico Aquí en España Qué bueno Por eso Silvia Y contanos Y contanos Sobre tu revista Va Sobre la revista Que hoy dirigís Que se llama Cultura inquieta Y que la verdad Que es muy completa La estuve mirando Y Nos pareció Muy interesante Contanos Digamos Para que la conozcan También los oyentes Que Que nos siguen En la ciudad De Buenos Aires Sí Pues nosotros Somos una plataforma Cultural Bastante poliédrica Porque hacemos Un poquito de todo Tenemos la revista Online Luego tenemos También Celebramos Un festival De música De música negra Realizamos eventos Y sobre todo También hacemos Como de agencia Creativa Para Para marcas ¿No? Para Solemos ser Eso Agencia creativa Y Mi Bueno Yo soy jefa De redacción No dirijo La revista Pero bueno La parte De contenidos Y Nuestro objetivo Aparte De ser una empresa Al uso Es Mostrar todo aquello Que nos emociona Y compartirlo Con el resto del mundo Porque Creo que somos Tenemos olfato Y lo que nos gusta Es Descubrir el arte De otras personas Y compartirlo Con el resto del mundo Yo diría Que eso es como Nuestra esencia Y como tú bien decías Nuria Pues Tratamos temas Como se dice en España Maestro de todo O algo así Maestro de nada Tocamos muchísimos palos Sí Nos gusta el arte Nos gusta la literatura Nos gusta la música Lifestyle también Tenemos ahí un toquecillo Más de humor La erótica Es un tema Que también Tocamos bastante Y eso simplemente Es curar Y transmitir Aquello que nos emociona Sí Y ahí vi que también Tienen un eShop Y hay como una selección De obras Donde Se puede Adquirir O comprar ¿Cómo es eso? Si yo quiero Comprar alguna obra Que publican ustedes En el En la venta virtual ¿Se puede hacer Desde acá? Por ejemplo Pues estábamos viendo Cómo Porque ya que tenemos También muchos seguidores En Argentina En México Cómo podríamos hacerlo Pero por ahora Por temas de logística Es bastante complejo Claro Entonces Nosotros tenemos Una pequeñita tienda Curada con mucho mimo Que tratamos De tener productos Hechos por artesanos Por pequeños Diseñadores emergentes Son productos sostenibles Como Todo muy Poblita cosa Pero todo Muy bien cuidado Y sí Una extensión Perdón No, no Está bien No Te preguntaba Si la revista Se imprime En papel No Es solo virtud No Por ahora no Sería un sueño Porque la verdad Que Que nos encantaría Y creo que El romanticismo Que tiene el papel De la impresión El mimo No el mismo Que como sabéis vosotros El mundo digital Que va Con una velocidad De vértigo Entonces sí que Creamos mucho contenido Y a veces En mucho Se consume muy rápido Y desaparece muy rápido Y sí que un objetivo Sería volver a la revista En papel A la esencia De Del Comunicar Del periodismo Del arte No sé Pero por ahora Seguimos moviéndonos En el mundo digital Seguimos en el mundo virtual Qué lindo el papel Vos sabés Silvia Que nosotros tenemos Acá en Buenos Aires En este momento A Mario Vargas Llosa Porque En ocasión de la feria Del libro Y él contaba En una de las Múltiples entrevistas Que dio Que en su casa En el extranjero Por supuesto Se recibían Se recibían Tres revistas argentinas Una No me acuerdo Cómo se llamaba Porque Era algo Para Para Toda la familia O para su tío No sé Él Cuando niño Recibía la revista Villiquen Que es una revista Que todos nosotros Compramos Por lo menos De nuestra generación Y su madre Y su abuela Leía la revista Para ti O una Una de esas De moda ¿No? Que Qué lindo Tener El diario La revista Lo que uno consume En papel Arriba de la mesa Es una pena Que Que se pierda Pero también Claro El mundo Cambia Nos tenemos Que adaptar ¿No? Y ahora mismo Estamos en una sociedad De la información Rápida De millones De medios Diferentes Por eso También Me encanta Me ha encantado La invitación Y Ver lo que hace Y un programa Que se dedica Con tanto mismo A hablar De cultura De arte Yo creo que la radio Un poco Sí que Sigue manteniendo La esencia De la revista En papel ¿No? Es la voz La comunicación Directa Y No sé Para mí Es un medio De comunicación Súper Verídico Súper objetivo Y muy romántico También Pero bueno El papel está ahí Algún día Quizá volvamos Le recordamos A los oyentes Luis Que estamos hablando Con Silvia García Que estamos en comunicación Con ella Desde España Y Silvia Quería saber Acá En este momento Está la Feria del Libro Internacional del Libro Que está sucediendo En Buenos Aires Hasta el próximo lunes Así que Han aterrizado Muchos escritores Y Nosotros comentamos La semana pasada O la otra Ya no me acuerdo Luis Que estuvo Saint Jordi Celebraron Saint Jordi allá Y queríamos saber Qué festivales Se vienen Qué eventos Así grandes Convocantes De literatura O de arte De música Sí Porque en alguna medida Aquí en Buenos Aires Somos tributarios De todo lo que Vó ocurriendo En España ¿No? Porque las traducciones Las editoriales Sí Sí Un poco Sigue ocurriendo Eso Pues En San Jordi Se celebró El 23 de abril Que coincide También Con Con El nacimiento De Cervantes De William Shakespeare Un poco Una fecha Muy No sé Cómo Complicarlo Una fecha Muy 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 Importante Sobre todo Se celebra A nivel nacional Pero en Cataluña Especialmente Y es verdad Que este año Después de la pandemia Ha habido Una respuesta Muy buena Del público La gente Tenía muchas ganas De volver a encontrarse Con sus escritoras Sus escritores Los autores Han estado firmando libros Sobre todo En las grandes ciudades Como Madrid Y Barcelona Son en las que se celebran Las ferias Más importantes Del libro Y es verdad Que en España Quizás falten Aparte de estos Hitos Que se celebran En abril Faltan más Ferias de literatura Hay muchas de arte Que por ejemplo En febrero Es la semana del arte En Madrid Y bueno Música Hay una explosión Ahora de música De festivales Está todo Todo el país Celebrando todos Los conciertos Que no se han podido hacer Estos últimos Dos años Aquí había mucha sed Mucha hambre De cultura De salir a la calle De abrazarse De sentir la música En directo Y ahora Sí que se vive En la calle Yo ahora acabo De regresar De Madrid He tenido una reunión Allí Y Madrid Está latente O sea Las librerías Están Bastante llenas La gente comprando Cultura Conciertos Y La verdad Que es un poco Esperanzador Después de Donde venimos Que hemos sufrido Sobre todo El mundo de la cultura Ha sufrido mucho En España Me imagino Que hay en Argentina También También Bueno Si te podés quedar Cinco minutos más Y hablamos de música Nosotros Te invitamos a escuchar Esta cantante Yo estoy encantada Yo lo que me queráis tener Yo aquí Qué bueno Vamos a escuchar Un poquito más De Jan y Nuria De Rajuela Capítulo 7 Toco tu boca Con un dedo Toco el borde De tu boca Voy dibujándola Como si saliera De mi mano Como si por primera vez Tu boca Se entreabriera Y me basta Cerrar los ojos Para deshacerlo Todo Y recomenzar Hago nacer Cada vez La boca Que deseo La boca Que mi mano Elige Y te dibuja En la cara Una boca elegida Entre todas Con soberana libertad Elegida por mí Para dibujarla Con mi mano En tu cara Y que por un azar Que no busco comprender Coincide exactamente Con tu boca Que sonríe Por debajo De la que mi mano Te dibuja Me miras De cerca Me miras Cada vez más De cerca Y entonces Jugamos al cíclope Nos miramos Cada vez más De cerca Y los ojos Se agrandan Se acercan Entre sí Se superponen Y los cíclopes Se miran Respirando Confundidos Las bocas Se encuentran Y luchan Tibiamente Mordiéndose Con los labios Apoyando apenas La lengua En los dientes Jugando en sus Recintos Donde un aire Pesado Va y viene Con un perfume Viejo Y un silencio Entonces mis manos Buscan hundirse En tu pelo Acariciar lentamente La profundidad De tu pelo Mientras nos besamos Como si tuviéramos La boca llena De flores O de peces De movimientos Vivos De fragancia Oscura Y si nos mordemos En dolores dulces Y si nos ahogamos En un breve Y terrible Absorber Simultáneo Del aliento Esa instantánea Muerte Es bella Y hay una sola saliva Y un solo sabor A fruta madura Y yo te siento Temblar contra mí Como una luna En el agua Y me hace turner Sin cese El suelo De discoteca Bueno, Luis En especial en mi biblioteca ¿Lo escuchaste Silvia? Maravilloso Sí, sí A mí también me emociona Vaya voz profunda Y qué poema más precioso Sí Muchas gracias Por compartirlo ¿Qué decías ¿Qué tenías ahí? No, estaba Para introducirme En otro tema Porque no sabía Si restablecíamos La conversación Con Silvia García Silvia Contanos un poquito Más de vos A ver Porque nos dijeron Que vos tenés un hijo Y que vivís En las afueras de Madrid Sí Eso es Pues nada Yo soy de un pueblecito De Andalucía De Jaén Donde los olivos Donde el mejor aceite De oliva del mundo Un pueblecito precioso Patrimonio de la humanidad Se llamaba Eza Pero bueno Allí había poco Poco futuro Para Para los que teníamos Un poco de mente inquieta Salir Y bueno La vida me llevó a Granada Y estudié Sociología La Sociología Me enseñó mucho Pero no 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 acabé Ejerciendo como socióloga Pero desde pequeña Me ha gustado mucho escribir Compartir Todo Pues eso Lo que me gusta Lo que me hace latir Y Llegué a Madrid Que Madrid es como La América De aquí ¿No? El sitio donde puede Una fábrica Un poco de sueño Y La ciudad me abrió los brazos Empecé a trabajar En En diferentes cosas Hasta que Nada Ya me centré Lo que me gustaba Entré aquí En Cultura Inquieta Y Y nada Cuando ya Había encontrado Un poco el camino Que me ha costado Ya tuve un peque Que se llama Pablo Que es Muy gracioso Muy trastillo Pero Y nada Tiene cuatro años Y De Madrid Que la ciudad Es muy 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 Especial Pero se hace Pero se hace un poco Dura Con Niños Decidimos Venirnos aquí A la Sierra de Madrid Que también es preciosa Pero Así tenemos Lo bueno de la capital Y la paz Que te dan las montañas De la sierra Que la verdad Que es una maravilla Y ahora mismo estoy viendo Las montañas nevadas Que linda Y Madrid lo tengo aquí A media horita Y es muy inspirador Y yo creo que cuando una llega Ya a una edad También te apetece Un poco Volver a A la naturaleza A la esencia Y aquí Madrid Pues eso Te exige mucho Te da mucho Pero ya era el momento De cambiar un poco De De respirar Nunca mejor dicho Y Y aquí estamos En la Sierra de Madrid En un pueblecito Que se llama Soto del Real Soto del Real Cuando queráis Cuando apetezca venir Yo Os invito Nos encantaría Y Silvia ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo? Sí Pues ahora mismo estoy Leyendo un libro precioso Que en realidad Es como Mira Lo tengo aquí Bueno No lo podéis ver Pero bueno Se llama Agua y jabón Es Un ensayo Es de Marta Riezu Y es el alegato Es un libro Sobre la elegancia A través de diferentes Personajes A lo largo de la historia Y es un ensayo Pero está lleno de referencias Y a mí que me encanta Aprender Pequeñas píldoras De Aquí De arte De pintura De música Este libro Es una preciosidad Y Me está abriendo Me está descubriendo A muchísimos Movimientos Que no conocía A muchísimos escritores Y sobre todo Es un alegato A la elegancia En todas sus acepciones Lo he escrito Con muchísima sensibilidad Humor Y Silvia ¿Cómo se llama La autora De Agua y jabón? Sí Se llama Marta Sí De Me imagino Será Díaz No lo sé Riezu Marta Riezu Me gusta el nombre Y el ensayo Sobre la elegancia ¿Es una antología O son ensayos Propios de ella? Sí Son ensayos Son reflexiones Que ella Ella se acerca Al término Que es para ella La elegancia Entonces por ejemplo Abro aquí Una No sé Una página Y habla Por ejemplo De la directora De producción De los ballets Rusos Entonces Lo mismo te habla De lo que a ella Le ha inspirado Su infancia Como puede ser Barrio Sésamo O te habla De un escritor Americano De los De la generación Beat O te habla De la moda Hace como Como un ensayo Global De lo que para ella Es la elegancia Que en realidad No es ni una manera De vestir Ni una manera O sea Una forma de ser Una manera De ver el mundo Y es súper interesante A mí me encanta Y como lo puedes leer Como en esto Del niño Y del trabajo Pues a veces No tengo tiempo Para leer mucho Y aquí Pues es que te va dando Entonces tenés que Seguirla A Nuria Que en su cuenta De Instagram Libro ¿Cómo se llama? Un libro corto Un libro corto Recomienda Libros cortos Para lectores sin tiempo Es que A las mamás No jueces Mamás Trabajadoras Y muchas cosas Más nos cuesta Hacernos el tiempo Para leer Es muy difícil Tener tiempo Y pues te voy a seguir Y a ver si así Me inspiro Para leer Otro librito Que hace poco leí Que me encantó Que es La Uruguaya A ver Ah mira A ver si lo encuentro Perdón Aquí lo tengo Aquí lo tiene Nuria También arriba de la mesa La Uruguaya De Pedro De Pedro De Pedro Mayral En otra edición Yo voy a describir Lo que está pasando Acá Pero lectores No van a entender Tenemos a Silvia Por Google Meet Y están compartiendo Sus libros La Uruguaya De Pedro Mayral Pero en distinta edición A ver Mostrame La de Nuria Es de MC Tiene una mujer Pisando la arena Y la de Silvia Es de libros Del asteroide No distingo La imagen Desde acá Y es una chica Con el pelo suelto Es la Uruguaya Luis Acá muestran Las piernas En esta edición De MC Se muestran Las piernas De la Uruguaya Y ahí se muestra El cabello En México Llegamos al cuerpo Silvia Te damos las gracias Por estar en esta Conversación Con nosotros Recordales por favor A nuestros oyentes La dirección De la web De Cultura Inquieta Sí www.culturainquieta.com Y nada Muchísimas gracias A vosotros Por haber contactado Conmigo Ha sido un placer Y de verdad Que os voy a seguir Porque Lo que más me gusta En esta vida Es aprender Y yo creo que con vosotros Voy a aprender Muchas gracias Por tus palabras Bueno, muchas gracias Un abrazo Y que vayáis muy bien Y que disfrutéis mucho Esa feria del libro Gracias Silvia No 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 ¡Suscríbete!